Este señor, el ministro, ex ministro de Cultura, una vez, re ministro de Cultura, otra vez, asesor personal de Raúl Castro, ahora director de la Casa de las Américas, un intelectual, supuestamente, un intelectual cubano, que lanza al mundo frases como esta que vamos a oír a continuación. Y entonces te crean una especie de imagen, y la gente dice, mira eso, chico, ¿verdad que el capitalismo no es tan malo como lo pintas? Y caes en esa trampa, si no tienes suficiente bagaje, si no tienes suficiente cultura, si tienes vacíos en tu formación, o eso te lo enseñaron de una manera plana, esquemática, que la gente puede tender a creer que lo hemos estado estafando nosotros. Y que la revolución, o fue un accidente, como dice Fabio, o que sencillamente no tenía sentido. ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanto esfuerzo? Sí, miren qué maravilla. Miren qué camino maravilloso, deslumbrante y glamuroso abandonamos. Es una cosa muy, muy perversa. Pero es una trampa que también se ha construido, sobre todo, Fabio, en función de la juventud. Quizás los que tienen más experiencia puedan tener otra apreciación de lo vivido, pero los jóvenes no. Sí, sí, y es una especie de nostalgia inducida. Porque yo no puedo tener nostalgia por los 50, porque yo en los 50 no era ni proyecto de persona. Y sin embargo, el universo que uno ve en las redes es para generar en mí esa añoranza. ¿Pero añoranza de qué si yo no viví eso? Esa añoranza de un horizonte y universo de prosperidad que se nos vende. Y entonces... Y llegamos exactamente a donde yo quería llegar. Dice A.B. Prieto que si tú no tienes bagaje, no tienes inteligencia, que si te enseñaron mal las cosas, tú puedes pensar que nosotros, cuando dice nosotros, se refiere a los revolucionarios, a los comunistas, a ellos, lo han... te han estafado. Y lo más gracioso es que lo dice el, por dos veces, ex ministro de Cultura. Y lo dice, y el otro zapingo también lo dice, es refiriéndose a los jóvenes. Pero es que hace 62 años, 62 años, nadie educa en Cuba que no sea la revolución. Nadie en Cuba pone algo en la mente de los jóvenes que no esté en los lineamientos de la revolución. Si un joven, pongamos de 22 años en estos momentos, piensa que el capitalismo es mejor o tiene añoranza de un futuro, de un porvenir provechoso, algo que él no ha vivido en toda su puta vida, porque en 62 años en Cuba nadie ha tenido añoranza de un porvenir provechoso, porque no existe de quién es el error. A.B. Prieto y... Saben conauta número 3. ¿De quién es el error? De la revolución. Porque ha creado una añoranza de algo que nadie ha sentido nunca en los últimos 62 años, que se llama prosperidad. ¿Quién se lo ha enseñado? Nadie le ha enseñado la prosperidad a los jóvenes, por lo menos en Cuba. Porque en Cuba no existe la prosperidad. ¿Quién se le ha enseñado? Los que se han ido. ¿Qué han dicho? Oye, hace un año que me fui, compadre. Estoy haciendo los papeles para comprarme una casa. Estoy haciendo... Ya voy por mi tercer carro. Le estoy comprando un carro a mi niña, a mi mamá, que está en Cuba todavía. Todos los meses le mando una cantidad de dinero y la tengo como una reina. Esas son las gente que le han enseñado la prosperidad a los jóvenes cubanos. El error, el hueco, lo tiene la educación cubana. Porque la educación cubana se pasa la vida diciendo sacrificio, 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 que en algún momento ese sacrificio se pagará. Mentira. Mentira. No se ha pagado nunca. Esos jóvenes que hoy por hoy tienen añoranza de algo que ellos no han vivido, han vivido, a sus abuelos, a sus padres que se han pasado la vida trabajando como animales, sacrificándose como animales, perdiendo el tiempo como si no tuvieran nada que hacer en nombre de una revolución que hoy los deja en cueros, en la calle, sin dinero, sin comida, sin salarios o con un salario que supuestamente le aumentaron y que no vale absolutamente nada. Ahí está, ahí está el poema. Entonces, a ver, Prieto, ¿de quién es el error? ¿Tuyo o de nosotros? Que lo único que hacemos es poner fotos antiguas. El error es de una revolución que en 62 años no ha construido absolutamente nada y además ha destruido todo lo que le dieron ya construido. Porque te reto, reto a cualquiera a que me diga, en La Habana, que es lo que yo conozco, yo he viajado por todas las provincias, pero lo que conozco, conozco es La Habana. Reto a cualquiera a que me diga cuántas construcciones hay en La Habana que pertenezcan al periodo revolucionario y que no sean 20 plantas de estos cajas de zapatos de los más feos a la mar, novedados, los edificios de Pastorita y para de contar. Todo lo demás estaba hecho y todo lo demás lo han ido destruyendo día a día con una paciencia y con una dedicación que podría parecer odio. Que podría parecer odio. Abel, estás embarcado a orden. No tienes justificación ninguna. Y es más, te voy a hablar de una de las estafadas. Les voy a poner este pedacito de entrevista. Es una entrevista de periodismo de barrio. Lléguense al canal y véanla. Léanla no, escúchenla porque es un video. Homara Ruiz Urquiola, que gracias a Dios ya está fuera de Cuba, habla sobre el 27N y habla sobre lo que ella sintió. Y cuando empieza este fragmento, ella venía hablando de que en el 2007 ellos ya habían hecho una reunión con los jóvenes en Elisa por especialidades para preguntarles cuál era, porque se había formado un lío en Elisa. Elisa siempre se ha formado un lío. En Elisa ha habido momentos de parar las clases. Que los alumnos han dicho, se paran las clases, aquí no se da clase hasta que no venga un representante de la dirección a conversar con nosotros y a explicarnos. Yo he sido testigo de eso cuando estaba en Cuba. Yo nunca estudié en Elisa, pero siempre estaba en Elisa porque una de mis novias o muchas de mis novias estaban en Elisa y yo iba, estaba por ahí y siempre estaba metido ahí en las clases. Eso era lo de las clases de actuación. Exactamente. Que no te cogieron nunca. No, no me cogieron. No, para aquellos que dicen que el hijo de Susana Pérez consiguió todo lo que quiso, no aprobó. Jamás, jamás. Raúl Martín fue el que me desaprobó, pero que después, años después, me dijo, coño, si yo llego a saber el actor que tú te ibas a convertir, no te hubiera desarrollado. Pero bueno, eso son otras cosas. Omar Andrés Urquiola empieza narrando cómo en el 2007 ellos ya había, ellos cuando digo ellos, hablo de la oficialidad del país, ya había tenido reuniones con la gente de la cultura, con los jóvenes, para saber cuáles eran sus inquietudes y que ellos usaban esas reuniones que al final no iban a ningún lugar como válvula de escape y que ella tiene ya la experiencia y que ella no hubiera negociado nunca con nadie. Ahí lo dejo y vamos a empezar a ver este fragmento que me encanta. Escuchen la última frase, me parece impresionante. No pudieron ocultarlo al mundo, era una masa en la calle visible, donde sencillamente ellos ganaron, cuando ellos monopolizaron el tema, cuando ellos sí, los voy a recibir, mandan a un testaferro insignificante como Fernando Rojas, entra un pequeño grupo y por supuesto que eso no iba a tener otra consecuencia que la burla, pero es que ellos tienen un entrenamiento, o sea, esto responde a un manual, a un manual de apaciguamiento de situaciones revolucionarias dentro de la intelectualidad cubana y eso ha estado ocurriendo desde 1959 con Lunes de Revolución hasta la fecha. Si no hubiera tenido vigilancia, hubiera ido. Yo hubiera ido, pero yo no hubiera ido esperanzada, o sea, y hubiera sido contraria. Primero yo no tengo nada que hablar con Fernando Rojas, pero yo no tengo nada que hablar con Apidio Alonso. Apidio Alonso es el responsable del aniquilamiento del verdadero movimiento de rap en Cuba desde la asociación Hermanos A.I. Él fue el gestor, él me dijo a mí personalmente una noche, Facultad de Artes Escénicas, Festival Ersinor, él me dijo a mí que finalmente habían logrado quitarse a los raperos de encima con la agencia cubana de rap, como hicieron con los rockeros. O sea, es toda una maquinaria y todo un urdimbre oscura para acallar las voces de la intelectualidad y de los artistas confrontacionales. Es una estrategia desde el Ministerio de Cultura orquestada por la Seguridad del Estado. Entonces cuando me hablan de un diálogo con quienes han orquestado todo este avasallamiento de la verdadera cultura, de la vida, de la cultura nacional, yo no puedo creer en eso. O sea, porque yo sé, yo vengo de la institución. Y ahí primó el desconocimiento. En algunos los menos yo creo que incluso la superficialidad, el ego, pero sobre todo primó el desconocimiento. El desconocimiento de la historia, incluso de la historia reciente. El desconocimiento de la historia de burla desde el Ministerio de Cultura hacia la intelectualidad cubana o desde cualquier ministerio hacia los profesionales cubanos. Te digo honestamente, yo me hubiera quedado sentada en la acera. Ahí se hubiera generado una masa crítica. La tenían desde por la tarde, listas, guaguas con brigadas de respuesta rápida. No pudieron llegar. Porque ya que ellos tenían una visibilidad enorme, no pudieron llegar. Eso fue un 11M multiplicado por 3. Ahí nos hubiésemos sentado 500 y hubiésemos amanecido 5 minutos. Aquello no había como pararlo. Nosotros no estuvimos preparados para convertir el 27N en nuestro muro de Berlín. ¡Algo más! Claudio, señores. Qué inteligente, caballero. Qué inteligente son esas familias, coño. Yo hubiera querido ser gallo de Ariel Riuquiola con tal de estar cerca de esta gente. Qué manera de ser inteligente. Por supuesto que no se podía moverte ahí. Por supuesto que nunca. Yo se lo dije aquí a Junior el día que estuvo aquí. Plaza cedida es plaza perdida. Si ya la tomaste. De ahí no te muevas. Que no, que tengo hambre. No importa. Coge, baja allá en 10, compre comida y regresen. No, que tengo 6. Compren agua y regresen. Y si no, no te preocupes. Aparecerá. Pero es verdad que si hubieran sentado 500 y hubieran amanecido 5.000. Y hubieran estado otro día más y hubieran sido 20.000. Y en dos semanas esta cosa se hubiera acabado. Porque ya no había por dónde cogerlos. Que les sirva de experiencia. Por eso hay que conocer la historia. Por eso no se puede ser soberbio. Por eso no se puede valorar menos a las personas mayores. No, 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 no. Porque de las personas mayores hay que aprender. Por eso a mí me gusta. Por eso mis amigos son. La señora del Canal del Sentimiento. Abraham Rivera. Tengo amigos de 80, 90 años. Pregunta a la Alicia. Que yo salía con... Cuando vivía en Madrid y todo. Salía con mis colegas. Y íbamos a agua a la petanca. Porque éramos... Yo era joven y todos ellos eran personas muy mayores. Pero es que... Tú solo tienes o amigos muy mayores o muy jóvenes. Pero de tu edad ni uno. Exactamente. Exactamente. Pero es que la gente de mi edad no me parece interesante. Tengo amigos de mi edad que me parecen gente muy interesante. Pero son amigos... Yo tengo amigos por lo que me puedan enseñar. Por lo que yo pueda aprender de ellos. Por lo que yo pueda sacar de información, de aprendizaje, de experiencia. Y indiscutiblemente entre las personas mayores encuentro eso. Pero hay que aprender. Hay que saber. Hay que conocer la historia de tu país. Hay que conocer qué es lo que ha pasado. Pero no es la historia del 95. No es la historia reciente. Dos años, tres años antes había pasado lo mismo con los cineastas. Un año antes había pasado lo mismo en la muestra joven. Un año, no. Unos meses antes había pasado lo mismo en la muestra joven. A la vez que ellos hacen así, dicen... Bien, no se preocupen. Nosotros los vamos a recibir. Pero no hoy. Pasado mañana. Perdiste. Si te fuiste, perdiste. Te tienes que quedar ahí hasta pasado mañana. Y decirle a todo el que quiera pasado mañana ser recibido que vaya viniendo. Así es como funciona la presión. Así es como funcionan las protestas. Así es como uno presiona a una dictadura a dar respuestas. En estos momentos, después del 27N, todo se ha desdibujado. Salen los de San Isidro por aquí. Pero nadie les hace caso. Michael Osopo hace una protesta por allá. Pero tampoco le hacen mucho caso. Luis Manuel ha dado una entrevista. Pero tampoco Carlos Manuel se fue de Cuba. Es decir, de pronto todo... Omar también. Todo se ha desdibujado. Ana Melis también. Hay que concentrarse. Pero concentrarse de concentración. No de concentración. No de concentración. De concentración de personas. Del número de personas. Hay que exigir, señores. Exigir nada más. Lo que les pertenece. Es simple. Es muy simple. Parece más complicado de lo que es. La verdad. Pero es simple. Y me dirán. Coño, ¿por qué tú no le hiciste cuando estaba en Cuba? Porque no había en estas condiciones. Yo me hubiera sentado frente al Ministerio de Cultura cuando estaba en Cuba. Y me hubiera derretido del sol ahí. De hecho, la última vez que estuve en Cuba estuve semanas. Una semana entera sentado frente al Ministerio de Cultura. Y no pasó nada. Me hubiera derretido ahí y no hubiera pasado nada. Me hubieran entrado palos y nadie le hubiera importado. Ahora es el momento. Ahora es el momento.